y soy sergio y estamos muy bien y bueno 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 pero este juego cuál es sergio episode one strike si ya lo conocéis alguno de vosotros yo creo que lo conocéis bueno vamos a hacer una cosa que no tenéis aquí para bien bueno hace tiempo que yo no juego a este juego no sé por qué no sé por qué no jugaba porque no sé yo aquí no sé y bueno me han dicho eres el segundo campeón de europa y el primero de malaga que lo busque en google te habla de los mejores de piscine de piscine strike sale sergio que es mi nombre que está aquí ahí arriba donde pone mí a donde estoy con este ahí pues ahí porque no moleste lo voy a poner y bueno vamos a ver lo bueno que soy y vais a no se vais a decir cosas a mí a ver a ver qué mal algún día me dará algo bueno pero de momento no me va a ganar bueno lo que sé es que tengo esa arma lo que sé es que tengo esto y lo tengo normal y hace que el cuchillo es mejor porque tío es siempre me ha gustado más los espadales bueno vamos a ver es que yo en infece yo lo subiré todos los motos joven pero es que en infece se me da muy mal se me da muy mal tío se me da muy mal y en infece gracias 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 por que que me oye y este tío que no es que tiene tiene una cara que se la voy a fijar ahora me bueno bueno hoy no he jugado porque yo juego mal yo juego mejor que el cuchillo tío mi manito es la cuchillo no me quiero que se quede aquí, el cuchillo, el cuchillo y todo mientras no me quede pero quiero que el cuchillo se la va a ganar no, he matado al tío ese y me va tanto la carga y me voy a matar al franco soy mejor porque lo juego porque a mi me han dado el el cuchillo de cuchillo de franco pero como también soy bueno el cuchillo de azarte y me gusta más que el franco pues no sé ese niño, ese niño me está volviendo un poco lejos no, me da igual yo me ha matado así me cago un tío el cabezota ese alguna tío me cago un los niños que tiene moma me molestan mucho porque es que tío me lo ¿me lo ha matado? esto, esto, esto que es no por cierto el cuchillo que tiene que hacer tío tío tiene un niño rojo un niño rojo pues tiene el abecto cuidado que viene y esta arma mejor tiene que hacer me mata con la táctica a ver si me hace que la vengo y pingo y eso voy a empiecer si encima me la tiran a mi siempre hay alguna gente que siempre me abro con los comentarios y siempre bueno yo es youtube y me trae una gana sobre todo esto con la red y yo se llevo las barcas que te doy la aquí y eso es uno que se le dice que no me da nada ¿vale? es que cuando te den te dan te dan con esa bomba que la bomba con esa bomba que ya me han dado diez mil veces en esta bomba que no no le he dado ¿en serio? esto esto al final me cojo os dejaré el link del enlace en la descripción es gratis esto este tío ha reventado a todos ha reventado a mi espalda ahí ha sentido no tío que he pesado que he pesado mi noche que he pesado mi noche es que este 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 lo he visto yo en la lista va el último tío no sé todos estaréis en la lista últimos el primero el primero el último no sé si llamaba este este no fue el último no 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 por supuesto tengo diez años ¿qué haces tú? ¿qué haces tú? este niño este niño que pesado por favor al final me cojo el franco al final me lo cojo ay ay que fea por cierto los que diráis que son muy malos mira los puntos que siempre me hago diez mil dieciocho mil y este niño se ha hecho por cierto mirad lo de lo que estoy moviendo ¿por qué pone que el primero soy yo? el niño H a ver el H no está no está no sé está el primero el segundo siempre queda el segundo o el primero espera es que tengo lo de grabación algún los niños que me ponen vamos 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 ahí toma granada te la comes cómetela por favor cómetela granada se la come la mía no se muere niña te juro que he visto lo he matado es que lo mato lo mato lo he matado tío y me mata a la misma vez que es este juego tío soy segundo de España me dieron pero me da igual tío es que lo importante es el juego tío es que es un poco fácil ya lo sé para algunos no cuando yo era pequeño no para este juego a mí no me dices y ahora también porque hay niños que no sé pero me da pinta que es que es un hacker para sacar el barrio de hacker ahí se pueden poner retardar cuando me dieron un niño la vez tío uy ese niño no un saludo para no sé ay me está hablando porque siempre me ponen hoy si yo a mí en la lista me ponen sergio y en comillas zinc porque yo la verdad a mí yo en mi canal se llama zinc zinc y la cuenta de sergio es zinc entonces un saludo para h no sé no sé por qué no sé por qué se llama tío estoy súper concentrado en que no me den por la espalda lo malo de este juego que no se oyen los casos tío no 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 por qué no 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 le da ni un disparo tío es que este juego tío Es que no sé, tío. No digas que no le estoy dando. Mira, pues, ese niño me está poniendo un poco nervio. No, 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 por favor. Déjame un par, tío, déjame un par. Y me mata el otro. El troll, ese. Tiene una cara. Por favor, no me mate otra vez. No, 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 ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Ese que tiene? ¿Qué armadura tiene? ¿La de la que no existe, no? Yo creo que no tengo la de la nozina. Yo lo fino. Yo lo fino. Bueno, ese de niño, no sé, un poco jato. ¿Qué niño? ¿Y ese de niño? No sé. Es que va a ser otra vez. Yo voy a ir a por ese niño. Es que una, 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 una cosa. Es que sea muy bueno, pero otra cosa es que sea un hacker. Ese niño es un hacker, tío. Yo, yo, es que es muy bueno, tío. Tiene una pistola que es que no la tiene ni mal. Porque hay algunas veces que tú dices, mira, este niño es muy bueno porque tiene muy malas armas. Pero hay algunas veces, pero hay algunas veces, pero hay algunas veces que este niño es muy bueno porque tiene muy buenas armas. Porque es, es, este niño es muy bueno. Porque tiene muy buena. Que vale ya con el cine, eh. Y yo, es que no es muy bueno. Por favor, llamame ese cuenés. Un saludo para... Blacks... Blacks... Jones... No sé, no sé, es que no sé cómo se llama. Es que no, no sé ni su... No hice. Cuidoso. en inglés tío creo que yo soy español no me ven mi carácter bueno 8.000 puntos también no menos que antes tío me jode eso ese niño mira hay un youtuber aquí se llama zunk un saludo para el h yo también soy youtuber y encima me lo pone ahí por si lo veis siento por las palabras es que estos niños vamos vamos el h me está teniendo un poquito me tiene un poquito como de es que es muy bueno tiene armas muy buenas también es por eso que no tuviera ese alma bueno no tenía la armadura de radio yo lo mataría en sí no por qué no 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 tío déjame un poquito bueno esta arma no sé lo que le he pasado no sé no mata tiene una arma muy mala no tiene una arma muy buena porque la tiene muerto muerto tiene la misma arma tiene un cabezón que sí que tendría que darle la cabeza tiene un cabezón ahí está la H cien por cien seguro nos aseguramos la acabo de ver por favor tío para allá es que hay algunas veces tío que ya digo con todo tanto de hay un youtuber eso lo estoy sabiendo yo y un tío ¿por qué me he quitado? ¿qué me he quitado? ¿cómo es? tiene la P90 ese niño no es que no no es porque ese niño le pones tu la arma que tengo yo es que es una mierda si te olvides si te olvides me encanta me encanta si te olvides me mata es que hombre mira la tengo la tengo en verde bueno esta es para esta bien bueno yo veo que ya le he robado esta arma esta esta arma porque yo es que tío es que no sé no le voy a ir a subir a la gente mira cuida fíjate vale hombre es que me tiene manía esa niña es que me tiene manía es que lo mato un montón de veces no déjame déjame un poquito ya un poquito ya ese es el youtuber que me acabo de meter esa niña es muy buena porque tiene alma increíble si no se me ha si yo me pongo con el rifle de asalto y os reviento es que me da pereza hacerlo porque tengo armas muy buenas porque no sé ya que tengo armas buenas me pongo el rifle de asalto y reviento un día un día se lo diré a ese niño tío no es que es que es que es que es un youtuber este niño que es muy malo porque es muy bueno no 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 te bugues te quedas muy chido tío no le doy tío mira como está ese niño a ese niño que le pasa en su bola que se jace porque eso le jace el niño que le pasa tío en la bola en la mente que le pasa no el que le da tres de vida no porque el que disparas es el youtuber es el youtuber a mí es que no me da mucho como se llama el youtuber a verlo a ver como se llama esto no es esto no es tío es que voy a dejar el niño y ahora después traer se llama youtuber a ver 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 vale a ver vamos a ver yo tengo hay unos niños que yo los ve jugando 5 hd espera me lo voy a contar mira chico 5 hd 5 hd a ver 5 me cago es mi suerte es mi suerte tío a ver como se llama es de mi equipo 5 hay un tío hd ya tío 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 no 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 por favor es que lo que me da más rabia a mí a mí a la verdad yo me voy a poner ya el franco es que tío o la habéis buscado o la habéis buscado por un borde o la habéis buscado ahora veis tiene una le he dado no no me digas que no le he dado tío he matado adiós muy buena lo he matado para que veáis Sergio me caché en los comentarios si queréis jalarlo pone de hecho oye este niño tiene un franco muy bueno pero no lo usa por cierto está usando para que está usando la pitorita tengo un arma muy buena se ha matado tío aquí hay belea aquí hay belea aquí está aquí ahí está ahí no me quite no 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 me vienen dos me vienen dos me vienen dos no apunto bien tío es que ya hace mucho que no juego este juego porque estoy también echada al piso la verdad es el mejor que no este no 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 y le doy al otro al G ese tío es que se llama Fink HD tío porque no se pone porque no se pone Fink no se de Jeter de YouTube este cuantos suscriptores tendrá bueno chicos después de esto aquí chicos vamos a ir dejando el video y adiós chau